Y esta mañana hemos venido, hemos tenido una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas para expresar nuestra posición frente a las agresiones de algunos países, frente a la política de espionaje de Estados Unidos. Y lo hemos expresado con mucha firmeza, con mucho valor. Hemos tenido una reunión. América Latina ya no es esa América Latina de antes. Ya no es esa América Latina que se humilla, que se arrodilla. Es una América Latina que se está levantando de pie.